Compartimos con ustedes algunas propuestas destacadas en materia de música para este fin de semana. Una de ellas tiene que ver con, se trata de nosotras. Lo que ocurrirá es la cuarta edición del Festival Nacional, esta vez en Villa María, Córdoba. Se trata de nosotras, un festival de música y poesía que de alguna manera concientiza a través del arte para parar la trata de personas. Allí estarán Luciana Jurim, Miss Bolivia, Liz Arasu, Roxana Carabajal y muchos más, por supuesto. Se trata de nosotras y se trata de Abel, Abel Pintos, quien también el fin de semana va a estar haciendo presentaciones solidarias. El domingo y el lunes, Abel en este año, los 20 años, con la música, va a estar en el Teatro Ópera a beneficio de la Casa Garrahan. Abel Pintos en el Teatro Ópera domingo y lunes. Alejandro Lerner también con un concierto solidario con otros, porque está Sandra Mianovic, Los Tipitos, está también Guillermo Novelis de La Mosca, Diego Topa y muchos más, del domingo desde las 11 de la mañana en el Gutiérrez, ahí en Gallo al 1300, en un concierto solidario que propone que la gente pueda llevar leche, pañales y ropa, por supuesto, como todos los años. Una propuesta de excepción, encontrarse con Valle de Muñecas con 10 años ya de días de suerte y con el cuarto disco que está por llegar. Valle de Muñecas se presenta hoy junto con Fantasmagoria en La Trastienda a las 11 y media de la noche. La banda de Mariano Esain, Valle de Muñecas en La Trastienda, hoy. Y otra artista excepcional, Laurie Anderson, una vez más en la Argentina, esta vez con The Language of the Future, esta artista fantástica, experimental, compañera en vida de Lou Reed. Laurie Anderson, hoy y mañana en el Teatro Ópera, delicia para los seguidores de toda una vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!